La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal llevó a cabo una jornada de sensibilización en seguridad vial. Esta jornada incluyó una serie de actividades pedagógicas dirigidas a los diferentes actores viales, como conductores, pasajeros y peatones. A cada uno de ellos se les da su mensaje de transitar con precaución, de siempre transitar por las esquinas, por los andenes y estar muy atento al camino para evitar la accidentabilidad. Se tuvo una respuesta muy positiva por parte de los actores viales, muy colaboradores, muy respetuosos y con mucho compromiso. Estas actividades contaron con el apoyo de la Secretaría de Movilidad del municipio de Itagüí. Queremos trabajar la sensibilización a los motociclistas, a los peatones, a los conductores y a los ciclistas para que se porten bien en la vía. Indiscutiblemente hay muchos que tienen licencia de conducción pero no se han preparado bien para salir a la calle y eso es lo que nos ha generado tantos accidentes de tránsito. Por eso esta cultura ciudadana es salvar vidas, crear esa cultura y sacar la licencia adecuadamente y prepararse bien para estar en la vía pública. De esta jornada hicieron parte los patrulleritos de ambos municipios, un proyecto que ha venido siendo ejecutado en Itagüí desde hace 40 años y que en el municipio de Sonzón empezó a ser implementado en el transcurso del presente año. Vinieron 13 patrulleros, en Itagüí son alrededor de 150 patrulleros y vamos a seguir trabajando este proyecto. Ahorita hablaba con el señor alcalde de este proyecto porque lo vamos a llevar al consejo municipal para que esto continúe y perdure en el tiempo como un proyecto de seguridad vial. Vino el grupo de patrulleritos de allá y estuvo compartiendo sus ideas y estrategias que ellos utilizan y vino y nos las compartió con los patrulleritos de acá del municipio de Sonzón para que ellos cada día más se estimulen y quieran trabajar más por el municipio. Estar en el proyecto de los patrulleros del tránsito de Itagüí me ha favorecido mucho tanto en mi vida personal como en la vida social. He aprendido muchas cosas, tanto en disciplina, tanto en formación, que es un proyecto en el cual nos formamos como personas. Actualmente el municipio de Sonzón cuenta con un grupo de 12 patrulleritos entre los 9 y los 11 años de edad.